Hola soy Carolina Ramírez de la Escuela de Optetricia y en este vídeo vamos a aprender a grabar un vídeo usando powerpoint en un computador con Windows. Entonces primero tenemos que tener lista nuestra presentación y nos dirigimos a la pestaña presentación con diapositivas. Pinchamos ahí y luego pinchamos en grabar presentación con diapositivas y pinchamos grabar desde la diapositiva actual. Se va a desplegar esta pantalla en donde al lado izquierdo de arriba tenemos los botones grabar, detener, reproducir. Aquí al medio podemos ver nuestras notas en la diapositiva y con estos botones podemos agrandar o achicar la letra. Estas notas no aparecen en el vídeo definitivo, solamente nosotros lo vemos. Luego aquí abajo aparece el tiempo que estamos grabando y acá hay herramientas de lápiz para poder destacar o borrador que lo vamos a ver más adelante. También tenemos las opciones aquí de encender o apagar la cámara y el micrófono tiene que estar siempre prendido. Entonces para iniciar a grabar tenemos que pinchar en grabar. Y ahora está grabando porque acá abajo podemos ver el tiempo que está corriendo. Entonces nosotros hablamos, exponemos nuestra presentación de esta diapositiva y para pasar a la diapositiva siguiente, una vez que terminamos de hablar, tenemos que esperar unos 2 a 3 segundos para luego pasar a la diapositiva siguiente. Porque si uno termina de hablar y pasa inmediatamente en la diapositiva siguiente, se corta el audio y no se termina toda la frase. Entonces terminamos nuestra frase y esperamos unos 2 segundos y pasamos a la diapositiva siguiente. Entonces en esta segunda diapositiva vemos que aquí también va corriendo el tiempo, vemos que está grabando al lado izquierdo en la diapositiva actual y en el lado derecho el tiempo total de la presentación. Aquí arriba también vemos nuestras notas que nos escribimos para que nos ayude de memoria y aquí abajo tenemos las herramientas de lápiz que pinchamos ahí el lápiz, podemos elegir el color y podemos hacer dibujos que estimamos convenientes. También está la opción de marcador que es un trazo más grueso y también podemos borrar pinchando aquí en borrador. Si por ejemplo acá nos equivocamos en esta diapositiva, tenemos que detener la presentación y apretamos escape. Y esperamos a que la pantalla vuelva a la presentación de PowerPoint. Entonces en esta diapositiva que dice introducción nos equivocamos, ¿qué hacemos? Tenemos que pinchar en el logo donde sale como el parlante y borramos, suprimimos y para grabar nuevamente desde esta misma diapositiva pinchamos en grabar presentación con diapositiva y grabar desde la diapositiva actual. Activamos nuestras notas, ahí acomodamos la letra y pinchamos en grabar. Y ahora está grabando nuevamente, terminamos de hablar y esperamos unos dos segundos cuando terminamos de hablar para pasar la diapositiva siguiente. Y así sucesivamente con cada diapositiva, aquí podemos observar las notas y una vez que grabamos la última diapositiva que finalizamos, pinchamos en pausa y escapamos. Esperamos que la pantalla vuelva a PowerPoint. Y ahora es el momento de guardar esta presentación, por lo tanto nos vamos a archivo, guardar como, seleccionamos donde queremos guardar y tenemos que pinchar en video mpg4, ese es el formato en que guardamos el video, escribimos el nombre y guardamos. Y aquí abajito vemos la barra que va avanzando hasta que finalmente guarda el archivo en mpg4. Espero que le haya servido este video.